Como mujer y como empresaria, lo más difícil ha sido permanecer nueve años en el mercado. Mi nombre es Dolores Zavala, represento al restaurante Casa de los Muñecos y a la fábrica de productos Gourmet Gurrumina. Estamos en Puebla y mi misión en este momento es enaltecer la gastronomía mexicana. Somos emprendedores en la fábrica, específicamente hablando de la fábrica, somos ocho mujeres. Lo que le hace falta a las pymes es creer que puedes lograr una cierta, bueno, debes de tener una certificación para estar a la altura de las grandes empresas y de los mercados que te exigen ya ese tipo de inocuidad en tus alimentos. En el tema financiero, las pymes requieren una tasa más blanda de la que ofrece el mercado. O sea, no podemos competir con un crédito tan fuerte en los intereses como para darle la vuelta al dinero tan rápido. No somos rápidas para hacer dinero, las pymes nos tardamos todavía, pero sí lo logramos.